Afortunadamente murieron tres personas tras un derrumbe en la mina en Santana. Fueron rescatados, por fortuna, los cuerpos. ¿Qué fue lo que ocurrió, Juan Manuel? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Sí, muy buenas tardes, gusto saludarte y con mucho gusto te brindamos la información respecto a Protección Civil. Recibimos el reporte el día de ayer, alrededor de las 2 de la tarde, en donde se hablaba de un incidente que había ocurrido en el interior de la mina San Francisco, que se encuentra localizada en el municipio de Santana, Sonora, y al llegar a nuestros elementos de Protección Civil Distrito Norte, nos vamos a la tarea de hacer las revisiones. En ese contexto nos indican que había ocurrido un accidente en el área de trituración, específicamente en el área de finos, se llaman área de finos, que es donde se guarda el material ya triturado de esta mina de oro en unos silos, son esos contenedores gigantes que pueden tener una capacidad de más de 20 toneladas. En ese contexto nos percatamos que hay dos personas, como lo indicaban, atrapadas al interior y se inicia inmediatamente con el protocolo, se crea el Centro de Mando Unificado, que es un sistema de comando de incidentes que está protocolizado en Protección Civil, y se empiezan con las tareas de rescate. En ese contexto, lo primero que sucede por el protocolo es suspender inmediatamente todos los trabajos y la movilidad al interior de la mina, ya que se estaba llevando a cabo una tarea de búsqueda, de rescate, y en ese contexto de emergencia. Entonces, nos percatamos que se encuentran dos personas ahí, se empiezan con las tareas de recuperación, y lamentablemente ahí es donde nos damos cuenta que las personas ya no tenían signos vitales. En ese momento... ¿En qué tanto tiempo se llevó a cabo ese rescate? El rescate empezó a las 3 de la tarde y finalizó a las 5.45 pm. ¿Y la causa de la muerte, Juan Manuel, obviamente, es la asfixia, o desde que les cayó encima el material, lamentablemente perdieron la vida de las personas? Se presume que pudo haber sido la asfixia del mismo material. Háganse de cuenta que es una especie como de arena muy finita, por eso se llama área de finados, área de finos. Y son, imagínense, pues alrededor de 22 toneladas encima, es algo muy complejo, eso es algo muy lamentable. Sí, ¿fueron tres personas o dos, Juan Manuel? Fueron tres personas las que lamentablemente fallecieron en este incidente, y pues se contó con la colaboración inmediatamente, llegamos nosotros primero, después llegó el personal de la policía municipal, la policía municipal pues se dio las indicaciones de rápidamente llamar a la Fiscalía General de Justicia del Estado, también rápido reaccionaron los cuerpos de bomberos, y la Policía Estatal de Seguridad Pública también llegó, y la AMIC, aquí nosotros en el centro de mando unificado coordinamos las tareas, pues primero que nada lo que le toca a Protección Civil, que es el aseguramiento del área, proteger el área, suspender las labores, parar las labores, y proceder al tema de búsqueda y de rescate, eso es lo que mandata la ley, y los procedimientos y los protocolos nacionales e internacionales, en este centro de comando. Después, pues ya se hace el rescate de los cuerpos, si tiene que hacer su trabajo, le pasamos la batuta a la Fiscalía General de Justicia del Estado. ¿Investiga en el caso, o simplemente al ser un accidente de trabajo se determina como tal, y ya no se en finca responsabilidad, o si se investiga para ver si hay alguna responsabilidad civil o penal en este caso? Aquí es muy importante entender que son tres aristas en este tipo de temas. El primero es el campo de acción de Protección Civil, el segundo es la parte que por atribuciones legales en este caso le toca a la Fiscalía General de Justicia del Estado, y el tercero es el campo de acción de la Secretaría del Trabajo Federal, entonces ahí cada uno debe de llevar su vertiente. Nosotros, lo que yo les puedo decir como titular, de protección civil que yo ejecuto y velo por el cumplimiento de la Ley Estatal de Protección Civil del Estado, es que nos toca verificar los programas internos de protección civil que deben de tener no nada más las minas, sino que deben de tener todos los sujetos obligados de todos los sectores y de todas las empresas de todos los giros en el Estado de Sonora. Y bueno, ya la mina está trabajando, ¿hay un tiempo determinado para que reinicien o continúen con los trabajos? ¿Cuál es el protocolo? Ahorita, nosotros, yo giré instrucciones de realizar, como lo mandata la ley, después de una emergencia donde hay un siniestro, donde hay un accidente, entra el reporte como una emergencia por accidente en el sistema de información telefónico de la coordinación estatal, e inmediatamente se procede a dar la instrucción al área de emergencias. En consecuencia, se realiza una inspección extraordinaria derivada de una emergencia en el lugar de los hechos, ¿no? Que eso va a suceder el día de mañana en las instalaciones de la mina para revisar lo que le toca a la coordinación estatal de protección civil en base a lo que mandata la ley del Programa Interno de Protección Civil. ¿Son frecuentes este tipo de accidentes en las minas? No, no son frecuentes. Gracias a Dios no son frecuentes, no es algo que pase todos los días, y qué bueno porque es catalogado como un giro de alto riesgo para la ley estatal de protección civil, pero también para la ley general de protección civil. Las minas son giros de alto riesgo. Muy bien. ¿Algo más que desagregar, Juan Manuel, algo que nos haya hecho falta preguntarte? No, pues decirle nada más que nosotros empezamos con los trabajos de verificación en la Coordinación Estatal de Protección Civil a partir del mes pasado. Nos hemos estado acercando con las minas del Estado de Sonora, particularmente para revisar los programas internos de protección civil que tienen que tener de manera obligatoria. Y por instrucción del señor gobernador, vamos a aplicar la ley a todas y a todos los sujetos obligados, sin importar el giro, y más a los de alto riesgo, para que tengan los programas de protección civil actualizados en tiempo y forma con el Estado de Sonora. Muy bien. Antes, para aprovechar su presencia, Juan Manuel, nada más para que nos informe, pues se reporta algo de mal tiempo, incluso se habla de nevadas en algunas regiones. No sé si usted nos pueda confirmar esta información. ¿Cómo está la situación del mal tiempo en algunas regiones? ¿Y cómo están actuando las coordinaciones estatales de protección civil? ¿Y las recomendaciones? Claro que sí, Daniel. Con mucho gusto. Y, Cintia, vamos a... Bueno, estamos preparados para enfrentar el frente frío número 30, que llega aquí al Estado de Sonora. Es un frente frío. No es una tormenta invernal. Lo quiero recalcar. Es un frente frío. No es una tormenta invernal. Por lo cual, es mucho más laxo. Es más relajado. No presenta temperaturas muy extremas. Y no estamos esperando agua-nieve, ni tampoco estamos esperando tormentas con agua-hielo o con nieve. No es una situación que podamos considerar de alto riesgo. Sin embargo, tenemos preparados 45 municipios con el programa especial de atención a la temporada de frentes fríos 2021-2022, con 100 refugios temporales, listos para poder albergar a más de 14.311 personas a la Estado de Sonora. Muy bien. Le agradecemos mucho al titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado.